Música Bien amigos ganaderos, buenos días, estamos nuevamente aquí en el predio de Noemí estamos tratando de dar a conocer con gusto desde luego el trabajo que están haciendo de labranza, de siembra de pastos con cero labranza es un proyecto que tiene más de dos meses que se inició metiendo ganado en el acahual a que arronzara como decimos aquí en el campo un poco de monte luego metimos a la gente con machete a debajear lo que era de machete, la bejuquera aquí están ya las partes que ellos cortaron inicialmente de bejuco y el ganado vino a comerse el retoño estuvimos metiendo el ganado hasta en el día en que se tiró la semilla incluso el ganado estuvo días después de que tiramos la semilla porque no había lluvia significativa y después sacamos el ganado y hablemos ya de que tiene un mes y poquito que se hizo la siembra hace 19 días el pasto apenas se notaba se notaban los 2-3 centímetros de semilla ya notamos que había una buena germinación hoy, 19 días después pues prácticamente ya se nota lo que hay de cobertura de pastos en las áreas más soleadas se ven un poquito más anchas las hojas el pasto un poquito más robusto y en las partes más sombreadas aquí abajo de este lecherillo esta parte es un poquito más delgadito el pasto vamos a enseñar a los amigos ganaderos sin embargo pues vean aquí están las leguminosas, los bejucos, el frijolillo, pega-pega hay algunos bejucos también de los que no nos gustan dientes de perro, quiebraplatos y muchas leguminosas que vienen creciendo desde abajo ahí está la riqueza de hacer un proyecto de estos con cero pesticidas con no fuego que finalmente se viene el crecimiento de todo el retoño más las plantas que son parte del ecosistema todas las leguminosas que son lo más nutritivo que hay en toda la cobertura vegetal y solo nosotros ahorita tendríamos que hacer un aclareo ya de sombra para que en las partes donde está más sombreado el pasto nosotros vengamos con la motosierra y cortemos en este caso este lecherillo hay un espino blanco aquí que si de ser necesario quitaríamos el espino blanco el moral de ninguna forma lo tendríamos que quitar es un árbol muy útil de madera dura ahí hay un cedro también no importa que esté chuequito el cedro se queda y preferiríamos ir cortando algunos de los guásimos en el caso de aquellos cuatro que están juntos cortarlos a la altura de donde puedan rebrotar bien y el ganado pueda pastorear que tendríamos que usar una motosierra con aceite comestible en lugar de aceite quemado para que el árbol de guásimo que cortemos vuelva a retoñar y el ganado aproveche ese como un árbol borrajero hay otras leguminosas como esta pata de cabra que ya vienen creciendo esto es una vez que estén compitiendo más con el pasto meteríamos el ganado a hacer un despunte de toda la vejuquera vean aquí como se está levantando esta vejuquera ya esto ya se está levantando de más que vamos a hacer después un despunte con el ganado el ganado prefiere muy bien este vejuco porque es un alimento de muy buena calidad y eso permitiría que los demás zacates que están aquí puedan crecer con mucho más facilidad entonces nos da gusto transmitirles a los amigos ganaderos una experiencia muy productiva una experiencia que va acorde con las necesidades actuales de manejo de los ecosistemas y desde luego con la ganadería tropical rentable y sustentable que es lo que estamos tratando de promover bajo esta filosofía de trabajo que nos va a dejar pues yo diría mejores utilidades y desde luego una mejor relación con nuestro entorno en estos ecosistemas podemos producir leche y carne a un más bajo costo podemos ser amigables con el entorno con la captura de carbono que hacen los árboles más el pasto con el reciclaje de nutrientes que va a provocar el pastoreo y la deposición de excretas en el potrero estaríamos nosotros favoreciendo la fertilidad del suelo y desde luego aprovechando mucho más los nutrientes disponibles en este caso creo que en un mes a más tardar ya podíamos ver si ya le dimos una clareada a los árboles y hace falta meter el ganado para que dé una despuntada al vejuco meteríamos un pastoreo muy ligero un despunte y ya posteriormente programaríamos ya el uso ya de manera continua con sus ciclos de rotación adecuados en este periodo que nos falta Noemi tendríamos que terminar de hacer las divisiones internas ya las calles ya las tienen trazadas los muchachos sería partir las divisiones que tenemos pues prácticamente ya en dos ya quedarían las divisiones estándar de alrededor de 90 por 90 metros y con eso ya podríamos hacer un despunte con el ganado muy práctico el sistema de agua prácticamente ya lo tenemos completo hasta el fondo hoy la siguiente semana que terminen de debajear y de tirar semillas lo que nos hace falta al fondo ya nos vendríamos a ir prácticamente aclareando a los trabajadores les vamos a decir lo que vamos a hacer es quitar algunas ramas algunos árboles donde ven que el pasto esté más estresado más amarillo con la hoja más angostita en las partes donde hay esos claros de luz que ya están entrando ahorita hablemos de aquel claro de luz hablemos de estas partes donde ya se ve que el pasto está creciendo de manera regular ahí ya se queda como está solo vamos a aclarear en aquel caso de donde están aquellos guásimos que son varios juntos cortarlos y seleccionar los árboles que son maderables y dejarlos que guásimos vamos a quitar los que tengan ramas más suecas, más extendidas y los que estén derechos, esos los dejamos vamos a tratar de ir quitando un poquito de ramas que estén muy abiertas para que entre más luz allá en aquel guásimo por ejemplo hay un vejuco que se quedó hay una vejuquera hay que cortar abajo la vejuquera para que entre un poquito más de luz y los cedros que tenemos decíamos aunque estén un poquito chuecos, un poquito ladeados finalmente son maderas preciosas son maderas valiosas que los vamos a dejar en el caso del cuajilote que también da una fruta que es muy apetecible para el ganado vamos a dejar lo que hay de cuajilotes hablamos de la vez pasada en las partes bajas que hay guamúchiles, ese también lo vamos a dejar es una leguminosa, va a dar una sombra muy buena en tiempo de sequía cuando los guásimos tiran la hoja los guamúchiles mantienen la hoja y el cuajilote mantiene la hoja entonces vamos a tratar de ir equilibrando las plantas para que tengamos una buena cobertura de vegetación y además tengamos confort para los animales que es nuestro negocio inmediato producir leche y carne pues muchas gracias Noemi te agradezco el apoyo y el seguimiento que le estás dando a tu proyecto tu papá nos dijo está muy entusiasmada Noemi con esto pero bueno finalmente es darle el seguimiento y desde luego pues ir midiendo los resultados y lo que te decíamos pues llevar una relación de costos para que podamos con certeza decirle a nuestros amigos ganaderos esto cuesta tanto en debajear, en machetear, en semilla no aplicamos herbicidas no estamos aplicando labranza ninguna otra actividad pero los costos que vamos haciendo pues hay que irlos registrando para poder hacer un análisis de rentabilidad apropiado y decir bueno cuánto nos cuesta establecer un hectare de pasto bajo este sistema pues muchas gracias y te agradecemos la atención desde luego y pues te felicito por el trabajo va muy bien esperemos este pues con el tiempo de lluvias terminar de sembrar la parte baja que vamos a sembrar de King Grass igual lo vamos a hacer con cero labranza volvemos a meter el ganado una vez que esté el aguachal o el lodazal que deja el ganado tiramos la semilla y esperamos a que enraice pues enhorabuena y pues amigos ganaderos pues los invitamos a hacer una ganadería de este tipo una ganadería que va a trascender porque los resultados son más pues más rentables y desde luego más amigables con nuestro entorno pues enhorabuena y felicidades a todos gracias por ver el video gracias por ver el video